Scorpio, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal Taroteliz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura, le daremos energía a las cartas con el cuenco y vamos a comenzar tu mensaje. Taroteliz oficial Scorpio, el mensaje va dirigido e inclinado entre tú y tu mamá o una mujer en particular donde veo que vas a tener una conversación, un diálogo bastante íntimo. No es algo que se puede conversar a viva voz, tampoco muy fuerte, aunque sea en cuatro paredes. Te veo teniendo una conversación muy personal con otra persona y veo que es una mujer con la cual vas a conversar. Puede ser la imagen materna a tu mamá, pero puede ser cualquier otra mujer. Siento que va a ser muy importante y clave esa conversación para que puedas desintegrar, desenredar, ordenar pensamientos, como ordenar un poco tu vida, tu espacio, tus decisiones, ver las cosas con más claridad. Probablemente es alguien de mucha confianza que te entregará como ese consejo clave para que puedas despojarte de algunas cosas, deshacerte de otras, mirar la vida con otros ojos y también mirar las cosas desde una perspectiva un poco más clara, más tranquila. Siento que necesitas armonizar tus chakras, probablemente alguna limpieza, beber un poco más de agua, pero si vas a beber agua para la salud, eso es agua que tú simplemente bebes, ¿cierto? Puedes manejar ahí la cantidad de agua, decir, bueno, me tomo unos siete vasos al día, un litro y medio, no sé. Pero me hablan de un agua intencionada, beber un agua que tú consagres para lo que necesita tu cuerpo, lo que necesita tu mente, lo que necesita tu estado de tranquilidad. Si necesitas paz, intenciona ese vaso de agua que los seres de luz van a limpiar la impureza del agua y le van a otorgar una limpieza mucho más potente, con más energía, más fortaleza, y la vas a beber para intencionar que aquello que está débil o aquello que está engorroso se pueda fortalecer o esclarecer. Vamos con el tarot para Scorpio. Esa fue la energía que dio el cuenco. Ahora nos vamos con el tarot. Hay una persona de Scorpio que tiene la visita de una niña que está desencarnada a los pies de la cama. Está sintiendo que alguien se posa en tu cama, que te toca los pies. Es una niña aproximadamente de unos cinco a siete años. Me muestran a la niña que tiene el pelo como... No es rubia... Bueno, sí, yo la veo más rubia en realidad. Yo sé que esto no es para todos, pero a quien le haga sentido o que haya escuchado que a una de sus amigas le está pasando esto, veo a una niña desencarnada que está tratando de comunicarse con la persona a la cual le tocan los pies o deja como un peso a los pies de la cama. Me muestran una habitación con una persona desde la cabeza acá, los pies para allá, la niña está allá. La pieza de atrás de la niña se ve oscura, esto pasa más en la noche y probablemente la niña pertenece al clan familiar y está tratando de comunicarse con esta persona. Lo que puedes hacer durante el día es intencionar con una vela blanca en caso que te sientas identificada con esta canalización. Prende una vela blanca, coloca la fotografía del niño, o sea, en este caso una niña. La niña puedes hacerle una oración y pedirle que durante el sueño te pueda decir lo que quiere comunicar. Si a ti te da miedo esta visita, un poco más materializada, más física, pídele que en un sueño o en algo que a ti no te cause miedo, pueda ella expresar lo que quiere comunicar, porque es una niña que tiene atrapado un mensaje. Ella viene a esclarecer algo o viene a darle paz a la persona que está sufriendo por su partida. Es el mensaje que me llegó. Mira, muerte y renacimiento es la primera carta. Me dicen que dejes morir aquello que no es para ti. Que dejes que las cosas fluyan y decanten por sí sola. Cuando tú veas que estás haciendo mucho esfuerzo por controlar algo, por hacer que las cosas marchen bien, cuando te estás sobreforzando, cuando el cansancio ya no tiene límite, cuando sientes que tu cuerpo está atravesando un cansancio agotador que te está dejando con cero energía, hay algo que vas a tener que dejar que muera para que pueda renacer algo nuevo. Vas a tener una desconexión con una situación personal y también vas a tener una desconexión con algo que tiene que renacer, con algo que tiene que resurgir o reaparecer. Esto me habla de un renacimiento donde previamente va a haber una muerte existencial de una situación o energía para que tú puedas entrelazar con lo nuevo. Muchas veces las cosas que se materializan en tu vida, me dijeron que tenía que sacar siete cartas, el número 11 y el número 7 van a estar marcados. No sé si el 7 de noviembre de este año 2024 o por separado. El número 7 y el número 11 son números claves que te van a entregar información exacta, precisa y por sobre todas las cosas de entendimiento. La muerte y el renacimiento te va a permitir como encantarte o enamorarte de algo que va a perdurar un tiempo en tu vida pero luego se tiene que marchar. Esto puede ser una relación, una vivencia nueva, una persona, un animalito, puede ser una casa, puede ser que vivas un tiempo en una casa y luego tengas que partir de ella, puede que sea un nuevo trabajo pero después tengas que salir de ese trabajo. Van a haber muchas cosas que se te van a dar como renacimiento pero que no son perpetuas, es por un tiempo, es por un ciclo. La muerte es una transmutación, es un cambio de un estado a otro. También siento que te vas a alejar de personas que como que te hacían sentir ahogada dentro de un ambiente. No te sentías parte del ambiente o del grupo de personas y también sentías de que esas energías estaban siendo un poco estancadas o muy de baja vibración para ti. Luego tenemos el mago. El mago habla de la seguridad muy personal. Esa seguridad pasa mucho por ti, pasa mucho por tú, por descubrir la magia que está dentro de ti. Debes conectar mucho con lo mágico, con lo que son señales, las respuestas de la naturaleza. No sé, por ejemplo, una nube te va a dar un mensaje, una señal, una figura, las plumas, los números, palabras que se repiten. Algo numérico se te está repitiendo mucho en el celular o en el reloj. Estás viendo siempre 22-22 números maestros. Estás viendo probablemente que la sumatoria de tu fecha de nacimiento da un número maestro. A veces ves las estrellas y empiezas a ver cosas o conectar con una maestría interior. El cielo te otorga mucha información que a veces te permite conectar con la energía que ya está dentro tuyo y empiezas a limpiar, empiezas a remover. Siento que el estar en una permanente y constante limpieza tuya muchas veces te permite tener sueños más reponedores, donde puedas descansar. Descansa siempre tu mente, Scorpio, porque hay veces que trabajas mucho en la mente y tu cuerpo tampoco descansa. Si tu mente descansa, tu cuerpo también va a descansar, sobre todo cuando vayas a dormir. Mantente siempre consciente que eres una persona mágica que va a estar conectando con lo mágico. Que remover energías densas te va a permitir aclarar y otorgar energías limpias, más puras. Puedes hacer una limpieza con agua también. Deja fuentes de vidrio al sol o a la luz de día y ocupa esa agua intencionando que es para una limpieza para un baño, por ejemplo, y empieza a echarte esa agua después de tu baño normal, la dejas caer de la cabeza hacia abajo, intencionando una purificación, una limpieza áurica de tus campos energéticos, limpiando y barriendo todo lo que sea mugre o tóxico energéticamente para que se vaya y empieces a limpiar. Dos de espadas. La mente desconectada del corazón. Lamentablemente hay cosas, Scorpio, que no pasan por ti ni dependen de ti, pero otras sí, y en las que sí dependen de ti es la responsabilidad que tienes contigo misma, contigo mismo. Si tú sabes que te daña la salud del cigarro y el alcohol, entonces ¿para qué seguimos tomando? ¿Para qué seguimos fumando? Si tú sabes que te hace daño estar en el teléfono hasta las 3 de la mañana, entonces ¿para qué lo seguimos haciendo? El tomar conciencia de lo que te causa daño en tu vida, el estar vigilando la vida de tercero o el estar hablando mal de alguien. Si tú sabes que eso te desconecta de tu corazón y te aleja de las buenas energías, entonces hay que tomar decisiones con responsabilidad con respecto a lo que yo estoy haciendo que me genera una baja energía. Hay veces que los pensamientos o las decisiones ya están aportando una energía más baja y un desvío a nuestras decisiones. Debes ponerte más alerta, más al pendiente de aquellas cosas que a veces son más mentales, que te desconectan de lo puro, de lo que es el corazón. Al estar desconectada, lamentablemente, la mente del corazón, estamos en un constante desacuerdo con nosotros mismos. Entonces, cuando estamos en desacuerdo con nosotros, no ponemos límites, no estamos conscientemente de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, si fumamos, no tomamos, no estamos tomando conciencia de la alimentación y de los vicios. A veces podemos reprimir los verdaderos sentimientos que tenemos en nosotros para otros por estar desconectados. A veces te pasan cosas donde tú tuviste que forzarte demasiado por tratar de entender o ver las emociones de terceros. Y cuando las emociones están reprimidas, eso siempre va a generar un conflicto. Perdón. El conflicto interno es porque se desconectó el corazón de la mente. Sota de bastos es la siguiente carta. Probablemente tus energías van a tener un cambio, un vuelco y un renuevo siempre y cuando que empieces a colocar más empeño, más energía, más constancia en ti misma, en ti mismo. El conocerte es fundamental para poder decirle que no a un vicio, por ejemplo. Es fundamental que conozcas tus debilidades y tu fortaleza. Vas a recibir noticias que van a ser muy emocionantes para ti y esto viene pronto. Esto puede ser una invitación o la oportunidad a algo nuevo. Vas a recibir noticias que van a empatizar con esa nueva energía. Primero llega la nueva energía y luego vienen las invitaciones, nuevos viajes, nuevas noticias, nuevas cosas a tu vida. O sea, debes estar atento o atenta a que las malas habladurías sobre ti o de tu entorno o de tu familia no perjudiquen tus energías, que no bajen tu vibración en todo sentido. O sea, tienes que cuidar mucho eso porque a veces los rumores traen también esas malas noticias cuando le hacemos caso al chisme. Entonces, para que no entre noticias malas o falsas o de estafa, hay que como que cuidar mucho la energía. Siento que a veces te debilitan los problemas familiares. Cuando un integrante de tu familia está enfermo, como que te debilitas con facilidad. Perdón. 10 de oro, tu siguiente carta. Hay una reunificación familiar donde vas a comenzar a ver a tu familia con otros ojos. Muchos de ellos van a estar recibiendo bendiciones, van a estar recibiendo reunificación. Muchos de ellos van a estar recibiendo noticias que son totalmente distintas a las que ya se venían anunciando. Uno de ellos va a tener la aprobación de una universidad, una carrera nueva, un nuevo país, una nueva casa, un nuevo emprendimiento, un nuevo trabajo, nueva vivienda, un nuevo crédito hipotecario, por ejemplo. Algo que le va a traer una dicha material producto de una felicidad emocional. La emoción que le da la felicidad le otorgará algo material también. Hay gente en tu entorno, o tú misma, o tú mismo que estás estudiando mucho. Y eso tiene un incremento en gastos, inversión y más, pero va a ser de un final muy feliz. Siento que todos los integrantes de tu familia van a estar muy, pero muy felices de poder compartir las cosas buenas que le están sucediendo. En un momento va a haber una reunión familiar y muchos van a estar compartiendo lo bueno que le ha sucedido a cada uno. Dos, cuatro, cinco, seis. La sexta carta, cinco de basto. Cuidado con el ego, el conflicto y ser muy orgulloso. El ser orgulloso en el mundo espiritual no lo aconseja, porque el orgullo al fin de cuenta igual te trae el ser orgulloso con no hablar, con no perdonar, con no dar una flexibilidad al otro, ni con nosotros mismos. El orgullo igual nos genera una paralización en nosotros. Ten cuidado con la gente egocéntrica, con la gente que quiera alcanzar las metas sabiendo, y tú viendo que le está pisando los talones a otro para alcanzar su objetivo, ten cuidado con ese tipo de personas. Todos podemos tener nuestro propio éxito de manera individual sin tener que pisarle a nadie su propio éxito. Y el colgado, que es la última carta, perdón, aún no me recupero del todo, el colgado dice que sueltes aquello que te mantenía en sacrificio o aquello que tú por decisión propia quisiste ser... Perdón, tuve que hacer una pausa. Entonces, en algún momento, por decisión personal, quisiste ser el sacrificio de algo familiar, sacrificarte por tus padres, por tus hijos, tu pareja, tu relación, pero ahora viene una etapa tuya personal donde tienes que soltar y que suceda lo que tenga o deba suceder. No controles tanto tu entorno, ni tu vida, ni nada, ni tu mente. Si reconoces tu debilidad, vas de alguna manera a poder reconocer tu fortaleza. Pero si solamente estás de alguna manera viendo cuáles son tus fortalezas y que tú eres capaz de sacrificarte por los demás, y tú eres capaz de hacer esto y no dormir y no comer por otros, tienes que llegar a un punto de equilibrio, porque estás haciendo muchas cosas que te llevan a un sacrificio que te está perturbando. Si te perturba, ya no es un sacrificio por amor, sino que le estás haciendo un sacrificio sin en un contexto de equilibrio. Suelta, relájate, que la visión que venga a ti la puedas recibir con amor y cariño, aceptándola por sobre todas las cosas y que pase lo que deba pasar. Vas a tener un cambio y una transformación muy personal, muy íntima, muy interna, pero tienes que permitir que las cosas que deban llegar lleguen de manera fluida, sin intervención. Vamos con la siguiente carta, la transformación. Vamos a ver. Cayeron dos cartas, pero en realidad necesito una y no conecté. Perdón, no conecté con las cartas. Vamos a ver. Vamos a sacar una carta para Scorpio. Y tenemos Sobriedad. Vamos a ver. Vamos a ver el significado alternativo de esta carta. Un problema de adicción. ¡Wow! O la superación de estas adicciones por parte de una persona cercana. Problemas de codependencia. Desintoxicación. Restablecimiento tras una recaída. Asistir a personas que desean salir de su adicción. Yo creo que esa va a ser tu misión. Por ejemplo, si tú en un pasado o en la actualidad tienes una adicción, probablemente la vida te ponga como maestro, como una persona que guía a otros a salir de una adicción porque tú saliste de ella. Vas a tener una sobriedad de algo que en algún momento habías perdido un todo. Quizás perdiste la cabeza, el norte, el rumbo, por seguir una obsesión, por seguir un vicio o algo así. Vas a tener esa sobriedad. Vamos con un mensaje de luz, de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de alegría para Scorpio. La intención. Tus pensamientos crean tu realidad. Pon cuidado y atención a cómo los planteas para que el universo entienda tus aspiraciones. Soy poderoso, soy poderosa. Qué linda carta. Eso es un decreto. Soy poderoso, soy poderosa. Lo puedes decretar. Recuerda que no hago lecturas privadas, no estoy en ninguna otra red social, solo aquí en YouTube. Que estén muy bien. Chau, chau.